Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Crash Bandicoot Vamos a seguir con las cargaritas, primero por ejemplo aquí, hemos tenido que pasar dos mapas para poder conseguir Y ahora estamos ahora mismo en el mapa siguiente que se nos abre en la playa, no, en el otro, vale Ahora diré el nombre, porque yo tampoco me sé exactamente los nombres, porque algo que falla por ejemplo Vale, es que cuando entremos en la región no nos ponga, estás en la región de tal cosa, vale Por ejemplo debería salir región playa o sanity o algo así Pues cada región tiene que ponerte por ejemplo el nombre de la región arriba, para mí, sería lo ideal para que todo el mundo supiera en qué región estamos Para hacernos una idea, pero bueno, para que de coco, que ahora sí se llama, tiene que ser la ruina perdida, vale Let's go Ya le hemos cogido rollo a los nitros, vamos a reventar Vamos a reventar con los nitros, vale Ya tenemos el máximo de manzanas, que son 10 Vale, vamos sobradísimos Vamos sobradísimos Esto no hay quien nos coja, loco Estamos rotisimos, tío Salta, salta, loco 40 segundos, no creo que superemos la vuelta anterior No, no, no la vamos a superar La vuelta anterior estuvo perfecta Ah, la llevamos medio mundo Ah, what? Y me como ahí Y me como ahí una tormenta Salta, loco vale GG Easy clap bastante fácil continuamos bastante fácil la verdad pero bueno no está malo, vamos a seguir con vamos a seguir con la historia, os colgaré un vídeo también con la segunda vuelta en la cual intentaremos conseguir todos los retos porque si no creo que Crash Bandicoot va a traer poca chicha otra cosa el día 25 viene Yatmen de los creadores de Yakuza que son juegos bastante interesantes y este tiene muy buena pinta y además le han dado una valoración de un 8 para arriba así que lo vamos a traer al canal sí o sí enhorabuena has ganado un trofeo vale para tomar una curva cerrada o cambiar de dirección rápidamente derrapa manteniendo pulsado el botón de... lo sé máquina enhorabuena desbloquear una nueva pegatina Coco vale vamos a ver si vamos a ver si se nos abre todo esto tenemos que ir diferentes niveles espero que no porque si no va a ser un rollo va a ser un rollo va a haber que grabarlo todo junto cortar para poner todo el mundo todos los mundos unificados es un rollo espero que habiliten todo este mundo por ejemplo completo vale y así por no tener que ir a otro mundo luego cortar luego editar otro mundo es un rollo vamos a seguir con las ruinas perdidas templo tigre uy para ahora mismo ahora mismo vamos sobradísimos estamos ahora mismo con 10 manzana tampoco paso eh loco ¿dónde vas? ahí tiene que haber una entrada secreta ¿vale? estoy seguro ahora nos hemos librado por los pelos del fuego para la última vuelta me choco ahí alguien se tiene que comer ya toda esa mierda que hay ahí ¿sabes? no es normal porque ahí hay objeto para reventar yo lo voy a intentar vale pues no no es una zona secreta ¿vale? había que intentarlo eh a ver si era una zona secreta o no no necesito más manzana las tengo completas y GG vamos a ver vamos a ver si nos habilitan ahora si nos habilitan ahora una nueva una nueva región o si tenemos que seguir rumbando en la ruina espero que me espero que me habiliten más cosas de la ruina y bueno el tiempo de carga por ahora no está siendo tan malo como realmente esperaba y están siendo bastante largos pero no tan tediosos como esperaba ¿vale? así que ni tan mal vale enhorabuena has ganado un trofeo vale sí, sí me van habilitando todo perfecto puedes conseguir un turbo de suspensión al saltar cuanto más estés en el aire mayor será el turbo al aterrizar perfecto ya lo sabemos para desbloquear una rueda nueva vale cuando ganemos la hora vamos a editar pirámide no sé qué no me da tiempo a leerla parece que se nos van a ir abriendo todas las regiones de este mundo ¿vale? así que terminamos el mundo completo dejamos aquí el vídeo ya sabéis os voy a traer una segunda vuelta de cada una segunda y lo más probable es que hasta una tercera vuelta de cada uno de los diferentes mundos ¿vale? para conseguir todos los desafíos y para conseguir todos los niveles al 100% porque si no creo que Crash Bandicoot trae poco contenido ¿vale? así que let's go vamos a ver una curva guapa en verdad no loco animal ¿qué haces animal de estiaparda? ¿qué haces loco? flipa tío me tengo que retirar de las carnívoras mira que lo he pensado digo me pueden coger pues mira antes lo pienso antes lo pienso antes no coger hay que tener cuidado este es un nivel demasiado estrecho no tengo ni una manzana manzana tío ¿por qué no tengo ni una manzana loco? ¿alguna manzanita tío? no no sabía tío tengo que tener cuidado con las esquinas esas tío con las curvas tengo que tener cuidado con las curvas porque me emociono me emociono y da lío hostia todo lo que hay ahí loco no gente encima tío vamos a ver si tengo algo para darle alba atrás espero meterle ahí un bombazo algo voy a coger aquí arriba a ver si vale no tío lo sabía sabía que me iba a pasar tío ¿pierda? prueba la que pierda o no de milagro de milagro por querer probar y por querer mirar todo el mapa completo nos hemos ido por ahí arriba y al final nos han comido y tal pero bueno tampoco hay que tomárselo todo try harder ahí a quedar primero si o si que si no quedamos primero no nos dan el trofeo y al no darnos el trofeo no podemos seguir avanzando la historia pero también hay que ver un poquito el mapa hay que ver los los caminos por si mirar algún camino es más rápido que otro en fin que no eso lo voy asegurando y a lo primero no lo ideal es mirar mapas también mira el doctor enfadado enhorabuena has ganado un trofeo vamos a ir a personalizar un momento vamos a personalizar la rocería desbloqueado esta que está bastante chula voy a poner las dos rayitas la rueda así me gusta a mí por nada un trofeito ahí lo tenéis no sé que mejora esto pero esta está muy chula pintura pues pintura me da igual la verdad vamos a la neta y pegatinas venga va vámonos me va a decir ahora lo sé lo sé ahora yo creo que cuando terminemos esta no y yo creo que hemos hecho las cuatro con esta no nos saldrá otro boss y tenemos que luchar uno contra él y nos habilitará la zona pues para el cañón dingo mandingo vámonos un poco más lo he hecho a ver lo he hecho fatal a ver que estoy con una caraja monumental oh que grande me como cuál es la probabilidad de que te puedas comer cuál es la probabilidad de que te puedas comer una piedra pues yo me la como ahora le voy a guardar este nitro en plan asegurador otra piedra loco he pasado un vuestro rollo tío nada más que me tiras de piedra a mí cojones o qué no no voy a tirar está bien asegurado hay otra manzana lo sabía tío sabía que me cada vez que pase por ahí me voy a comer la piedra estoy seguro tío tengo toda la cara de que me voy a comer todas las piedras así de boca encima que me persiguen loco las putas piedras más que se cruzan cuando estoy yo ¿sabes? otra vez otra piedra loco hay manzana todavía puedo coger alguna más las voy a coger ahora si todo va bien vale yes yes no me he comido la piedra soy el puto amo coño fucking amo fucking amo chiquillo min лег no me he comido 20 monedas intento esperar que el indicador de turbo, si si si, eso ya lo tenemos ya controladísimo somos especialistas en turbo, especialistas en turbo no estoy seguro de si nos queda 1, 2, 3, 4, ahora lo veremos con los trofeos, creo que tienen que ser 8 para que se nos habilite el boss tan chulo porque los personajes que van jugando contra nosotros también se van cambiando las diferentes skins para que nosotros veamos si se habilita van cambiando las diferentes skins para que veamos los diferentes modelos papu querer acción, hacer pum muy fuerte y probar que papu ser el mejor piloto papu ser tan rápido, tu ir para atrás papu tiene que tener ahí un motor que flipa ¿sabes? para llevarte va desbloqueando un nuevo car pues nada, vámonos para adentro vamos a ver qué tal con papu ¿qué pasa papu? no sé yo, no sé yo si hemos hecho todas creo que sí, creo que sí ya lo verificaremos después vale, pirámide de papu vale, desafío la pirámide, perfecto encima, encima nos ha tocado en ese sitio que a mí no me gusta que a mí no me gusta nada hola puta tío, el nodo tío que va a ir tirando ah, siempre que yo vaya detrás siempre que yo vaya detrás me va a ir tirando pociones eso es muy interesante ojo a ver si nos va a ir dejando pociones ahí hasta la sagidad porque tenemos que adelantarle como sea tío, tío, estoy separado ¿cómo cojones quiere que lo haga? no lo entiendo, tío ¿puedo romperla? no, no puedo romperla es que no lo entiendo no lo sé esa curva siempre pero me está tocando la moral esto me está tocando la moral esto, la verdad vale, ya tengo todas las manzanas vamos a ir a muerte vamos a dejarnos de derrape de historia vamos a intentar ir un poquito más destroyer y vamos a dejarnos de exceso de confianza tengo pupa, no, claro claro que sí, crack voy a ir dejando yo por ahí también algunas cositas, ¿vale? ya lo hemos adelantado ahora simplemente voy a guardarla con postura no sabía, tío o sea, me come siempre esa tengo que frenar como sea tengo que frenar con esa como sea última vuelta tengo que reventarla, ¿eh? ahí lo llevan, loco esto a ver qué hago con este no, voy a esperar voy a esperar esto sí me lo voy a guardar para el final, ¿eh? ya te digo yo que sí la he cagado la he cagado, compadre la he cagado muchísimo no, no, no hemos llegado de milagro nos la hemos visto yo deprisa, tú despacio nos la hemos visto y deseado, ¿eh? por la mierda de la última de la última flor carnívora, tío papu no encontrarse bien hoy quizá papu no comer bastante desayuno tú ser rápido para tan pequeño llave para ayudar Oxide ser gran problema para ti él no tan grande pero mucho más gruñón vale, estamos derrotando diferentes héroes para demostrar que somos los más rápidos de la región o los más rápidos del mundo para enfrentarnos a Oxide ¿vale? básicamente es eso entonces tenemos que ir mundo por mundo o mini mundo por mini región o por como lo queramos llamar para intentar llegar a pues a eso a ser el mejor de la región o el mejor del mundo para enfrentarnos en un mundo imagino en un último mundo Oxide vale, un mundo como de hielo ha desbloqueado a papu una nueva pintura amarilla ha desbloqueado una nueva pegatina papu perfecto vale y ahora tenemos todo habilitado vamos a verlo ruina rabiosa vamos a intentar conseguir eso de la ruina rabiosa podríamos conseguirlo vamos a intentarlo vamos a intentarlo vamos a ver vamos a ver que hay que hacer y vamos a hacer igual que en el video anterior es decir vamos a dejar conseguido lo mismo para una segunda vuelta conseguir por ejemplo todos los desafíos CTR menos esto que son de la primera vuelta y exclusivos desafíos de cada región y así damos una segunda vuelta ¿vale? desafío de cristales ruina rabiosa desafío de cristales let's go vámonos vamos a saltar primero este vamos a coger este de aquí vale vamos a coger este de aquí vamos a coger este de aquí hay uno parece aquí detrás sí señor este vamos a coger este vamos a coger este hay uno aquí de salto a ver si lo cogemos a la primera ¿vale? perfecto vale aquí hay otro vale perfecto aquí también espérate loco no te vayas de animal vale aquí también vale aquí hay este tiene que haber este tiene que haber una ahí a la derecha perfecto vale vale 18 que es este y el último que es el del salto ¿vale? a ver si puede ser que lo cojamos a la primera yupi 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 perfecto vale pues este mundo la primera vuelta la tenemos ya hecha en las ruinas vamos a ver si nos dan algo ahora mismo no nos dan en la pieza y no servía de nada ya miraremos los trofeitos ya os iré comunicando que tal van o si se puede conseguir el platino relativamente easy o si hay que hacer algunas cosas raras lo que sería lo mejor pues hacer platino si no tiene muchas horas intentarlo vale esto perfecto enhorabuena desbloqueamos el diseño ¿vale? y ya está vale perfecto pues nada ya tenemos la primera vuelta hecha de la primera vuelta hecha de la ruina rabiosa ¿vale? así que nada muchísimas gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo espero que os esté gustando la serie vamos a ir o vamos a intentar ir casi a por el 100% o a conseguir todos los desafíos que haya y bueno ya sabéis dadle a like compartid y suscribiros para que pueda llegar a más personas que no somos capaces de llegar a 500 y no va a haber sorteo loco dale a like suscríbete que te suscribas loco nos vemos en el próximo vídeo gente muchísimas gracias y adiós como si me hagan chau me hagan chau me hagan me hagan chau me hagan pues haya ¡Gracias!